Música Hemos hablado de obras controversiales como Punta Catalina, el metro en su momento y viajando un poco atrás en el tiempo incluso el faro a Colón pero con José Vicente Calderón, veterano comunicador, vamos a hablar del Madrigal no la canción, sino una obra que en su tiempo también fue bastante polémica pero si no sabes qué es el Madrigal, entonces tienes dos razones para acompañarnos hasta el final de esta conversación El polifacético y versátil Ricardo Nieves, quien fue nombrado por el mismo presidente Luis Abinader en la comisión que iba a gerenciar la reforma policial, ha dicho que la misma no ha prosperado por la voluntad única y exclusiva del presidente Luis Abinader y esto muchos lo podrán ver como digamos una rebelión, un acto de rebeldía por aquello de que en un país como República Dominicana a un presidente o no se le dice no o no se discute de tú a tú de manera pública Usted sí puede hacerlo en la privacidad, pero no público ante todo el mundo De todas formas eso a mí, como dicen por ahí, me resbala porque estamos en una sociedad que se supone democrática Ahora bien, hay un elemento que por lo visto Ricardo Nieves no sabe y es esa ignorancia quizás la que motiva esa declaración de que ha sido la voluntad del presidente Luis Abinader la que ha determinado que esa reforma no prospere aunque pensándolo bien, quizás el mismo Ricardo Nieves si supiese lo que voy a compartir con ustedes ahora, igual hubiese dicho lo mismo ¿Qué es lo que pasa con la bendita reforma policial en el espíritu que quería hacerla inicialmente el presidente Luis Abinader guiado por el sector privado? Recordemos que nosotros revelamos acá en esta plataforma que existía un plan para privatizar la Policía Nacional a través de un fideicomiso Mucha gente se burló de nosotros pero luego otros comunicadores como Julito Jacín así lo confirmaron pero eso se detuvo inmediatamente comenzó a cobrar fuerza la reelección y es que la reforma policial como la tenía contemplada el presidente Luis Abinader afectaba los intereses de sectores conservadores dentro de la Policía Nacional yo les dije a ustedes que en el cuerpo del orden hay un general que tiene ahí por lo menos 40 años ese hombre nunca ha sido director de la policía nunca ha sido tomado en cuenta para ese cargo y más aún por difícil que suene esto no le interesa ser director de la policía porque y aquí esto es ya una presunción mía si me equivoco discúlpeme general que no voy a mencionar su nombre porque no quiero problemas con usted a mí me luce que ese general es la famosa mano en las sombras así como dicen que en Estados Unidos hay un gobierno profundo que gobierna y que tiene sus tentáculos no visibles ante todo el mundo bueno pues yo sospecho que en República Dominicana en la Policía Nacional es ese el general que cumple esa función esa reforma policial que quería hacer Luis Abinader de entrada afectaba los intereses de dos o tres generales en la Policía Nacional que tienen vigencia, oigan bien, vigencia desde hace más de 35 años en el cuerpo del orden pero resulta, y aquí es donde viene la conexión la conexión con la reelección ¿cuál es acaso uno de los temas que más afecta a candidato a presidencia o presidenta alguna en República Dominicana? bueno, amén de la canasta básica es el tema de la seguridad y aquí si usted es dominicano tiene dudas acaso de que muchos de esos conatos de delincuencia son programados son sistemáticos para impactar en la opinión pública muchas veces para calentar a un director de la policía pero en otras ocasiones para calentar a un presidente en el momento que a Luis Abinader le hacen entender eso por las malas entonces la reforma policial de la mano del sector privado se para se pone en stop porque Luis Abinader tiene un proyecto de reelección ahora mismo y él no quiere tener problemas con esos generales que durante décadas han manejado ese tema en el país en vez de usted sorprenderse en vez de usted indignarse con esto que estamos diciendo usted tiene que hacerse junto conmigo una pregunta ¿cómo es que esos generales tienen tanto poder en la policía nacional a la par con el director de turno y que en muchos casos pulsean incluso con un presidente? esa es la pregunta hay que responder y yo mismo por más vuelta que le doy no le encuentro respuesta siendo honesto con todos ustedes usted sabe lo que es que un presidente no solo Luis el que sea que tenga un proyecto reeleccionista tenga que colar su café claro con esos generales ¿dónde es que reside su poder? y eso es lo que Ricardo Nieves no sabe se dio una reunión entre esos generales no sé si el presidente estaba en esa reunión pero sí elementos representantes de los intereses continuistas de Luis Abinader y es ahí entonces donde se detiene esa voluntad que señala Ricardo Nieves que dice la reforma no se ha dado porque ha sido la voluntad de Luis no quizás no sea justo decir así sería más preciso señalar que la reforma no se ha dado porque Luis Abinader chocó contra un muro dentro de la actual Policía Nacional y ese muro son esos dos o tres generales esa es la verdad la actual estructura de poder dentro de la Policía Nacional que tiene más de 30 años en operación le acaba de tumbar no, yo diría que no yo diría más bien que le acaban de hacer entender al presidente que si él quiere su reelección más vale contar con ellos y que ellos no piden mucho ellos no piden tanto ellos simplemente quieren que esa reforma policial no se aplique como está actualmente y yo voy a hablar ahora aunque no mencione nombres voy a decir cuál es el negocio por lo menos la policía que le paga a sus miembros unos salarios que no son necesariamente los más decorosos a menos de los aumentos que se han hecho pero la policía compra la policía manda a hacer uniforme la policía tiene suplidores y si usted hace una reforma y aquí viene el asunto si usted hace una reforma y el tema de los suplidores de la policía se los pasa directamente al sector privado y le quita eso de las manos a los generales que tienen más de 30 años guisando ahí va a haber problema claro que esos generales no quieren esa reforma señores eso es lo que está pasando en la policía nacional o lo que iba a pasar ese era el tranque y Luis Abinader queriendo quitarse ese problema de encima quizás sintiendo que ya le había dado bastante al sector privado pensó para sí mismo caramba pero yo buscarme un problema con estos generales por 100 200 500 mil millones de pesos cuando ya a estos mismos empresarios yo les di pedernales barahona el tema el tema del fideicomiso de Punta Catalina que no sé en qué va a parar por cierto porque también allá hay problemas entonces dice no pero estoy infeliz ahí ya con eso y me quito eso de arriba eso fue lo que pasó y por eso Luis Abinader no le dio para allá esa reforma esa era la partecita del asunto que le faltaba dominar y conocer al colega comunicador intelectual médico abogado versátil hombre versátil y pulcro también Ricardo Nieves madre dominicana sigue atenta a los sorteos los domingos de lotedón recuerda que tu boleto del agarra cuatro participa si jugaste esta semana participará para el sorteo de este domingo de un millón de pesos es importante decir aclarar que estos sorteos están avalados por pro consumidor y que una madre dominicana se va a ganar se va a sacar ese premio sí o sí con el agarra cuatro de lotedón si jugaste esta semana estás participando para el sorteo de este domingo con el código que está al final de cada ticket José Vicente el madrigal fue en el gobierno de Salvador Jorge Blanco pero explícale brevemente a la audiencia que fue el madrigal suena como a título de poema pero no es así así es ciertamente en este gobierno en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco en el periodo 1982 1986 fue que esta obra se procuró concretizar realmente pero venía ya desde más atrás se estuvo hablando ya desde antes de este gobierno de Presa de Madrigal porque incluso en Alfaro Colón la gente no sabe que eso era un proyecto que venía de Cetrujillo exacto es entonces el caso de Presa de Madrigal que aquí además de que provocó lo que provocó esto surge esta comparecencia nuestra aquí en tu espacio impolíticamente correcta en virtud de eso de que te escuché hacer ese comentario hablando de obras controversiales en nuestro país y ponían un primer término a Punta Catalina el Faro Colón el Metro en fin yo llego a mi memoria de eso de Presa de Madrigal digo oye pero yo aquí en nuestro país hubo una obra que se procuró hacer o no se llegó finalmente a concretizar que fue tan polémica tan controversial que eso dio lugar a que cambió el curso de la historia de nuestro país así lo digo yo vamos por parte ¿cuál fue el primer elemento de escándalo en torno a la posible construcción de esa presa? ¿alguna sobrevaluación? bueno no el asunto es que para ese entonces en ese momento que se discutía la posible construcción de esa obra para ello se necesitaba la aprobación de un préstamo de 150 millones de dólares en ese momento por el BIT por el Banco Interamericano de Desarrollo ese préstamo como ya sabemos tenía que ser aprobado en el Senado de la República quien era presidente del Senado en ese momento el licenciado Jacobo Macluta venía enfrentado ya desde hacía un tiempo con quien era el presidente de entonces el doctor Salvador Jorge Blanco ambos del mismo partido el Partido Revolucionario Dominicano el PRD pero venían en una pugna hacía ya un buen tiempo esa pugna profundizó ahí en esa gestión de gobierno de Salvador Jorge Blanco y yo diría que el punto medular fue la obra de Punta Catalina de Madrigal me fui contigo y Punta Catalina de Madrigal que resulta que por mucho que bregó Salvador Jorge Blanco y sus fuerzas para que este préstamo fuera aprobado porque entendían que era una obra de gran beneficio para el país para resolver la situación de escasez de aguas de agua en el país por más que eso fue así el sector de Jacobo más lucha se oponía porque alegaba factores técnicos no de asunto de corrupción ni mucho menos cuestiones técnicas decían que que no era necesaria e que incluso ellos tenían otras alternativas creo que planteaban lo de la construcción de una presa presa Higüey Aguacate algo así que resulta a Neudis y público de Impolíticamente Correcto que nos escucha y nos ve eso dio lugar a que Salvador Jorge Blanco procurando que se le aprobara aquel préstamo de 150 millones de dólares para que lo emitiría el BIT ese préstamo fue algo histórico fue al Congreso Nacional fue al Senado de la República el Presidente de la República fue al Senado en esa ocasión a propugnar por la aprobación de este préstamo y aún así le fue rechazado el Presidente eso según decía luego en un discurso el Doctor José Francisco Peña Gómez un discurso que lo voy a mencionar aquí porque tengo que mencionarlo porque ese discurso además de que es un discurso antológico de verdadera antología como son casi todos los discursos del Doctor José Francisco Peña Gómez pero Peña Gómez fue a favor del Presidente sí, sí Peña Gómez iba en favor de que se aprobara la obra sí, sí, sí así es así es y se pudiera decir que las fuerzas que en ese momento estaban confrontándose las de Salvador Jorge Blanco la de Jacobo Macluta en cierto modo Peña Gómez se veía como de parte de Salvador Jorge Blanco aunque no era del todo así no era una cosa que perteneciera propiamente dicho a lo que en ese entonces se llamaba la tendencia de Salvador Jorge Blanco ¿recuerdas qué papel jugó Atuay de Camps en ese conflicto? bueno Atuay de Camps también estaba de parte del gobierno de Salvador Jorge Blanco de que se aprobara la presa el préstamo para construir la presa de Madrigal pero te decía que eso de que un presidente compareciera ante el Congreso Nacional en nuestro país solo se había visto en los inicios de la República cuando Pedro Santana también fue al Congreso Nacional pero en esta ocasión para doblegar el Congreso Pedro Santana fue a doblegar el Congreso a que le aprobara el famoso artículo aquel 210 de la Constitución de la República que viene arrastrándose desde entonces y que le da grandes poderes a los presidentes en nuestro país entonces el artículo 210 le permitió a Pedro Santana repetirse en el poder y hacer como hizo lo que le daba la gana desde el poder y como han hecho casi todos los presidentes nuestros lo que le da la gana fue al Congreso Salvador Jorge Blanco y en qué terminó aquello perfecto fue al Congreso humildemente como diría el doctor José Francisco Peña Gómez a plantearle a tratar de convencer a los congresistas en este caso a los senadores para que le aprobaran ese préstamo a tratar de convencerlo fue a postular en favor de su obra pero no pudo finalmente luego esto generó un discurso del doctor José Francisco Peña Gómez sobre ese tema nada más de la presa de Madrigal ¿dónde se iba a construir la presa Madrigal? creo que en Jaina por los alrededores de Jaina por ahí el municipio de Jaina así es pero fíjate hay un detalle muy importante y que es la médula de mi criterio y de mi planteamiento de que esa confrontación le cambió el curso de la historia del país alguien diría ¿dónde José Vicente Calderón se saca esto? que esa confrontación cambió el curso de la historia del país perfecto ¿de dónde lo saco? yo estoy plenamente convencido que eso dio lugar a que el partido revolucionario dominicano el PRD entonces en el poder con Salvador Jorge Blanco en las elecciones del 1986 no continuara gobernando el país ya con Jacobo Macluta de presidente por esa confrontación eso yo tengo la plena seguridad de que fue así esa fue entonces la excusa fue digamos la situación que que dio el la decisión definitiva de Salvador y de Jacobo si se quiere si se quiere si bueno bueno insisto el doctor José Francisco Peña Gómez que había tomado la determinación de no aspirar a la presidencia de la república hasta las elecciones del 1990 lo había planteado públicamente había dicho que no aspiraría para las elecciones del 1986 como una forma de eso mismo de viabilizarle el camino a Jacobo Macluta para que fuera el presidente del PRD en el 86 Peña Gómez había adoptado esa posición y había sido reiterativo en ella que resulta que producto de esa confrontación porque Peña Gómez se vio se vio disminuido en su liderazgo en el PRD o no que se vio ciertamente fue así eso provocó una insubordinación del jacobismo vamos a decirlo así y del senado de la república ante su organización política que era el PRD y ante el líder máximo de ese partido en ese momento que era el doctor José Francisco Peña Gómez realmente se le insubordinaron Peña Gómez planteando esa insubordinación y habiendo ya planteado que no iba a aspirar en el 86 pronunció un discurso en junio en el mes de junio del año mil novecientos mil novecientos ochenta y cuatro donde dejó sin efecto esa posición ese compromiso de no aspirar para el 86 oye bien fíjate bien por donde anda la cosa producto de esa confrontación por lo de Presa Madrigal Peña Gómez eso está ahí documentado en la historia fue un proyecto entonces que Salvador ya en la parte final de esta participación tuya fue un proyecto entonces que el presidente Salvador Jorge Blanco llevó en sus manos al poder porque me hablas del ochenta y cuatro por ejemplo él va al poder en mil novecientos ochenta y dos entonces tenemos dos años los primeros dos años en los cuales entonces se dio esa confrontación si si y a partir de ahí se profundizó cada vez más incluso ya Peña Gómez devolviéndose en cuanto a su posición de no aspirar para el 86 pues finalmente lo hizo aspiró y confrontó con Jacobo Macluta y eso provocó lo que se conoce en la historia de nuestro país como el concordazo porque en esa convención donde se enfrentaron Jacobo Macluta y Peña Gómez hubo una trifulca enorme recuerdo un tiroteo recuerdo un video en el programa del gordo de la semana en donde Freddy juntó a a Jacobo y a Peña Gómez perfecto un abrazo al final de eso para que conciliaran y conciliaron pero siguieron políticamente enfrentados digo eso fue ya después en verdad de esa confrontación porque eso fue después de la convención ese episodio que tú dices que provocó lo que yo te estoy diciendo un tiroteo en el concord en el dominican concord que frustró esa convención y luego hubo que hacer una serie de negociaciones y de convenios y de cosas que finalmente le reconocieron a Jacobo Macluta el triunfo pero ocurrió todo eso en ese tiroteo yo estuve presente porque déjame decirte yo soy un oera para ese tiempo un activista político déjame esa experiencia para otro capítulo interesante saber que la polémica en torno a la presa de Madrigal se da no por un asunto de corrupción interesante que se da por un asunto técnico me queda la impresión de que por lo visto en aquel entonces el nivel del debate era más elevado que el que tenemos hoy día porque si el problema es técnico y no de corrupción pues entonces al menos en esencia se trata de algo que conviene o no conviene al país no de algo que conviene o no conviene hacerlo así que José Vicente que el CODIA el CODIA el gremio de los agrimensores de los ingenieros y arquitectos participó de esa polémica y planteaba la posición de Jacobo Macruta me imagino me imagino José Vicente gracias por tu participación a ti a ti por darme el chance insisto eso le cambió el curso a la historia de nuestro país esa confrontación dio lugar a que no siguiera gobernando el PRD más allá del 86 la gente puede opinar en la cajita de comentarios y dejar su opinión si está o no de acuerdo contigo suerte ¡Gracias por ver el video!